No quiero que me cuentes tu vida ni me hables de trayectoria Tu nombre no me suena si no me falla la memoria La vida que llevamos da más vueltas que una noria Mientras yo dejo huella tu pasas sin pena ni gloria Pa' una generación genios, para otra escoria Con mi clica, yo que saldremos en los libros de historia Métricas que te atrapan como una puerta giratoria Y yo me saco el huevo hasta con baches aleatorias Y nos ponemos más fuertes que los superhombres Y me estoy dejando los huevos para ganarme un nombre Y hablando realidad que es un valor adicional, condicional Tu trap de pulgar me parece banal Que yo no pina esto tendrá pa' buscar roce Me la sudan tu tupe y tu pose Si ni me conoces, olvidarme de modas y mantenerme al margen Hacer lo que sea, por no prostituir mi imagen Estilo propio, alejado de canones Terapia verbal para curarme del estrés Cambiaron muchas cosas desde que no me ves Me escuchan chavales y dicen coño que bueno es De terapia en los montes de Venus Turismo por la galaxia Que ya sabes con cada acrobacia Puedo hacerte viajar fuera de la vía láctea De terapia en los montes de Venus Turismo por la galaxia Turismo por la galaxia Que ya sabes con cada acrobacia Puedo hacerte viajar fuera de la vía láctea Y calo tras calo y no por hacerme el malo Quemando el anfiteatro entre chavales del palo Dejándome sangre en cada papel Y el amor y el respeto a mi familia Graba da fuego en mi piel Jugando el papel que a mi me tocó Con instrumentales complicadas Como el arte rococo Ese hermano conmigo se colocó Y me apoyó Y por eso yo estaba a su lado Cuando el pobre lloró Filosofo urbano que tiende a la melancolía Revivir viejos recuerdos en mi pan de cada día Lo duro fue verte cada mañana Y quién diría Y sabiendo en cada segundo Que tú nunca me querrías Una persona vale lo que obtienen de ella Ellos hablan a mi espalda Y yo no suelto mi botella Es triste y me hace perder los nervios Que son notas que vivan del hombre Por la falta de criterio De terapia en los montes de Venus Turismo por la galaxia Que ya sabes con cada acrobacia Puedo hacerte viajar fuera de la Vía Láctea De terapia en los montes de Venus Turismo por la galaxia Que ya sabes con cada acrobacia Puedo hacerte viajar fuera de la Vía Láctea Va, va, va 2016 Pita Studios Es el pago J.K.S. Squad, va J.K.S. Squad, la Joker De terapia en los montes de Venus Turismo por la galaxia Que ya sabes con cada acrobacia Puedo hacerte viajar fuera de la Vía Láctea De terapia en los montes de Venus Turismo por la galaxia Sabes con cada acrobacia Puedo hacerte viajar fuera de la Vía Láctea De la primera va Puedo hacerte viajar fuera de la Vía Láctea Puedo hacerte viajar fuera de la Vía Láctea